¡Suscríbete al canal! ¿No hay de otra? ¿No hay de otra? ¿Diste todo en la competencia, Ernesto? O sea, todo lo que pudiste dar, lo diste en esta competencia, ¿te faltó? No, yo la verdad, una de las cosas que siempre he tenido es que siempre compito al 100 y nunca es como, voy a competir más bajo porque no voy contra alguien fuerte, ¿no? Yo siempre competí a darle con todo, pero pues no se dio. Oye, ayer pudimos ver esa despedida que tuviste con tu hermano, muy triste, por cierto, la verdad, porque ahí como que lo trickearon, ¿no? Le dijeron a ellos que ibas a ser el nuevo héroe porque tienen los superhéroes, ¿no? Mati, Eliud y Aristeo. Y fuiste a darle la noticia que quedaste eliminado. Pues, lo chistoso de esto es que le habían dicho que iba a ser como una dinámica, no sabía qué era yo, o sea, no era como, ah, va a venir tu hermano. Y pues, cuando hice la clave, morse en la puerta, ya me abrieron y ellos pensaron que yo iba a ser parte de los Force y pues yo no sabía si decirle o no decirle que... ¿Te parece si recordamos el momento y ahorita lo comentamos? Sí, es un Force. Paso, espíritu. ¡Oh! ¡Un Force! ¡El cuarto Force! ¡Un Force! ¡Está rojo! ¡Eres el elegido! ¡Hola, chicos! ¡El cuarto Force! ¡Eres el cuarto Force! ¡Estoy sorprendido! Les tengo una noticia. ¿Una qué? Hermano, qué bueno que te veo. Soy el eliminado, bro. Sí, bro. Unos juegos. No, güey. Tienes que ver fuerte, güey. Yo no creí que fueras tú, güey. Te quiero ver ganar, hermano. Te quiero ver llegar al final, güey. Prométemelo, güey. Lo voy a hacer. No por mí, güey. Lo voy a hacer por ti, hermano. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, viejo. Te voy a representar aquí, carnal. Ernesto, dices que no tuviste mucho tiempo de hablar con él. ¿Qué le dirías, Aristeo, ahora que ya saliste, que estás acá? ¿Qué le dirías? Ha sido uno de mis más grandes motores. Gracias a él hice lo que hice en mi primera temporada. Y le agradezco mucho por ser la gran persona que es y por ser como un padre para mí. Pero ayer también él te dedicó unas palabras justo antes de empezar la competencia. Así que vamos a ver. ¿Con qué emoción enfrentas este ciclo? ¿Y con qué emoción enfrentas esta ausencia? Bien, Rosy, que me dejó su banda con la que libró batallas. Es una sensación de tristeza, pero al mismo tiempo es una motivación. Mis hermanos y yo a lo largo de nuestra vida hemos hecho muchas cosas. Pequeñas, grandes a nuestras posibilidades. Mi hermano es amor puro y nobleza. En particular, como hermanos, pues había una rivalidad, ¿no? Sana, una competencia hermosa. El campeón legendario del hexatlón. Él nos empujó hasta aquí. Él nos trajo. Él nos trajo. Voy a enfocarme, voy a correr cada día como si mi hermano estuviera al lado mío corriendo. Y ahora simplemente queda seguirnos motivando. Mi equipo, que me apoya siempre. El equipo azul, que han sido solidarios siempre conmigo también. Y yo creo que el hexatlón no ha disminuido de nivel al contrario. El que mi hermano no esté provoca que el hexatlón incremente de nivel aún más también. Así que, hermano, estoy contigo. El cielo no es nuestro límite. Miedo, la neta, qué miedo verlo así de motivado. Yo siendo del equipo azul, me dio miedo verlo así. Ayer jugó como nunca, ¿eh? No perdió ninguno de los puntos en cada carrera. Eres una motivación para él. Mi Lau ya valió todo, Lau. Así como fue mi motivación en su momento. Lau, ¿quieres preguntarle algo a Ernesto? Ernesto, te saludo como público. Me cuesta muchísimo trabajo verte en esa silla, amigo. Me cuesta mucho porque para mí tú ibas a llegar a la final. Pero lo más importante es que dejaste una huella en cada persona de tu equipo azul. En cada héroe. Y te dedicaron unas palabras hermosas. Vamos a verlas juntas, ¿te parece? Te mando besitos. Gracias, Laurita. Ernesto era el corazón del equipo. El que siempre nos levantaba con una sonrisa, ¿no? Sí. Yo que también veo a Ernesto como un hermano. Estoy muy sensible, se puede decir. Lloré bastante en la salida de Ernesto. Así van a ser todas las eliminaciones. Ya cada que perdamos a alguien vamos a llegar así de tristes. Nos va a doler, vamos a llorar todos. Voy a extrañar muchísimo a Ernesto. Siento que va a ser otro hexatlón para mí completamente. Siento un poquito como le falta el corazón, obviamente, al equipo. Tienen que sobreponerse de eso. Te comentabas que le dejaste algo, ¿no? A Pascal. Sí, a Pascal le dejé un collar que me acompañó toda mi temporada. Yo decía que era un diente de burro cuando realmente no sé de qué era el diente. Y esa fue la historia más graciosa del collar. Ernesto, tuve la oportunidad de estar en Veracruz en casa de tus abuelos. Conocí a tus abuelitos, cómo te gritaban y apoyaban en cada competencia. A tu mami Marigel, estuve con Fer, tu hermana. ¿Qué les quieres decir a ellos que te apoyaron cada noche en hexatlón? La verdad es que una de las cosas más importantes para mí es la familia. Y en algún momento en hexatlón lo demostré. Y pues sí me gustaría mandarles muchos abrazos, muchos besos y decirles que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida es por ellos y me han motivado mucho. Amo a tu familia, de verdad. Y tú eras la motivación, yo creo, del equipo de héroes. Eras el corazón de ese equipo porque lo viviste. Y yo creo que todos los televidentes que ven a hexatlón y son fanáticos, hemos vivido esa chispa que traes tú y cómo los mantenías. Incluso estaban en el campamento y siempre estaba tratando de alegrarnos de que estaban en el campamento y disfrutaban. Disfrutaste mucho la competencia y creo que es lo más importante. Así que muchas felicidades por haber estado en hexatlón. Ya sabes que eres un Avenger de hexatlón. Lau, tienes otra pregunta para Ernesto. Anoche lloramos todos. Más que pregunta, decirles a todos que no se va a ir Ernesto. Lo vamos a disfrutar en la pantalla porque va a estar a lo largo de estas cinco horas se venga la alegría. ¿Te parece Ernesto? Claro, aquí voy a andar. Por si no habías perdido lo suficiente, vas a perder en gana del papi. Seguramente. Tienes que sacar la garra en esta hora. Obviamente tu hermano, pero quitando a tu hermano, ¿quiénes son tus gallos? David. David. Pascal. Ok. Y de los rojos, yo veo muy fuerte el you también. ¿Y de las morras? De las morras. La neta, Evelyn tiene muy buen brazo. Y Cassandra. Eso. Obviamente mi doctor está en primer lugar. Eso. Claro. Que si ya vio a la novia, que si ya habló con su novia, porque la novia está muy enamorada de él. Lo tiene bloqueado. Obvio, fue lo primero que hice. Tuve la oportunidad ya de verla, la verdad es que me fue a dar la bienvenida en el aeropuerto. De ti, muy bonito porque tenía mucho sin verla. Claro. Qué chulado. Ernesto, te queremos, te admiramos, amamos a tu familia, seguiremos apoyando a Aristeo, que está en representación de tu familia, por supuesto. Pero te quedas con nosotros. Claro, aquí voy a andar. Y eres el primer ganador de Xatlón y seguirá siendo para nosotros un héroe y un guerrero. Así que, felicidades. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!